Enredando mis ojos, enredando mis celos, y he sentido que te tengo un poco más. A tu bello, a tu bello y a tu bello, enredándote en mi pelo, insistiendo, insistiendo que me vuelvas a buscar. A tu bello, a tu bello y a tu bello, a tu bello y a tu bello y a tu bello.